Daniel Salamanca Daniel Salamanca nació en el año de 1863 en la ciudad de Cochabamba en Bolivia. En esta ciudad realizó sus estudios universitarios en la Universidad de San Simón, donde se graduó como abogado. Su primera incursión en la política sería cuando en el año de 1900 fue elegido miembro de la Cámara de Diputados. En 1903 fue nombrado ministro de Hacienda por el presidente José Manuel Pando y al año siguiente se presentó como candidato a senador por el departamento de Cochabamba. Desde ese puesto criticó impetuosamente la aprobación del Tratado de Paz y Amistad suscrito con Chile en octubre de 1904. En 1921 fundó el Partido Republicano Genuino y fue varias veces candidato a la presidencia de la república. Tras el golpe de estado de 1930 que derrocó al presidente Hernando Siles, Daniel Salamanca fue elegido presidente de Bolivia y tomó posesión en marzo de 1931. Recibió un país en medio de graves problemas económicos, resultado de la crisis económica mundial y de la crisis particular de la industria del estaño. Salamanca fue partidario de la acción armada para resolver el conflicto territorial con Paraguay, lo que desembocaría en el estallido de la Guerra del Chaco en 1932, la cual agravó la situación económica y financiera de Bolivia. En 1934, durante una de sus visitas a la región del Chaco, víctima de una trampa, fue hecho prisionero y tuvo que entregar el poder a su hasta entonces vicepresidente, José Luis Tejeda Sórzano. Daniel Salamanca falleció en 1935. Daniel Salamanca falleció en la Clar banks, José Luis Tejeda Spleñzo. 외